A través de sus redes sociales, el Club Deportivo Junior de Barranquilla hizo oficial la salida del ídolo de la afición barranquillera Teófilo Gutiérrez. Reconocen que no hubo acuerdo con el jugador que viene de reponerse de varias lesiones y contaba con un altísimo sueldo. Al confirmarse su salida, Teófilo Gutiérrez cuenta con importantes ofertas para continuar su carrera profesional. Se ha conocido que equipos de Arabia Saudita, Estados Unidos, estarían interesados en contar con sus servicios. También se ha informado que podría regresar a Argentina e incluso Libertad de Paraguay, rival de Junior en octavos de final de la Copa Sudamericana. Este club haría una oferta para contratarlo. Esta es la más interesante del ex delantero de la selección Colombia.